Suaves caídas para el IBEX 35 este martes. El selectivo español, no obstante, ha logrado cerrar lejos de mínimos intradía, ya que durante la jornada ha llegado a marcar un mínimo intradía en 8.700 enteros. Las caídas de Telefónica y de Fluidra han sido contrarrestadas por las subidas en otros valores como Almiral, IAG y sobre todo Inditex. Por análisis técnico, no obstante, el IBEX sigue dando síntomas de debilidad tras perder ese soporte de 9.000 puntos y no volverá a dar señales de fortaleza hasta que se sitúe por encima de ese nivel psicológico.